La rabia para mí significa muchas cosas, para mí la rabia fue la llave para abrir muchas puertas, la rabia de verdad que fue el grupo, como quien dice, que estaba reviviendo la lucha libre otra vez, estaba llenándose las canchas otra vez, éramos un grupo los cuales no nos importaba nada, le tirábamos a todo el mundo, nosotros peleábamos por los derechos de los luchadores a los cuales no les pagaban, el abuso de poder, todas esas cosas, hermano, de verdad, la rabia me ayudó a mí porque, hermano, éramos nosotros mismos, como somos ahora mismo, así como yo soy con la gente afuera de la calle, hablar, vacilar y chaval y todas esas cuestiones, hermano, éramos nosotros mismos, eso es lo que nos permitiría la rabia y como éramos nosotros mismos, la gente pues aceptó eso y, hermano, de verdad que la rabia, como decíamos nosotros, la rabia no tiene cura. ¡Ahhh! ¡Ahhh!